¡Vamos a acabar con el sorteo del concurso de límite! ¡Echamos a parar con las noticias y iremos recibiendo los premios! ¡Suerte para todos y que salgan a ser aquí! Daniela Alcorda Llame Cripto Bento Ulo Bomen Ulo, ¡Niño! ¡Vamos! Alex Chira Martín, Camilo, desmedita. Inés, Kevin, Kempi, Kempi, Enzo, Saucena, Lola, Martín, González, Alejandro Ibañez Zapata, 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 Alma. Alma. Alma es el grupo de la iglesia. Leo. Gracias. 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 Este es el tema que trabaje desde Torre Pascual. Sebas Cabrera Mateo Navarro 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 Mía Guita. Alonso Blanco. Rubén Valleceros Arasmo. Adrián Rubio. Gracias. 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 Gracias.